Poder jugar en otro pueblo es lo que imagino Donde la gente de mierda esté muerta y no cuando vivos Quiero que sea el primer lugar pero convertido Que decir amor no es un legal y que no sea un pecado mortal Que no se quede mi cuerpo dormido Que ya no me extrañen más, vuelven conmigo Poder van a estar con los vines en el tercero marido Bombas de barbiquines de menta con horror y sol Bombas de barbiquines de menta con horror y soledad No van a dejar de rezarle a la penevisión No van a dejar de rezarle a la penevisión El otro viajando va a ser sin miedo a su morter Y no más cuide por fumar sin coger Y no más suelte ni siquiera en la pene Todos nuestros hijos van a poder comer Y en nuestro sol más va a dejar de llover Ardel va a cantar con los vistas en la plaza del barrio O mal le va a rungir el cemento con la realidad Allí va a decir la verdad, el que escribe en los diarios Al fin van a dejar de rezarme a la televisión El éxito es el eterno, es el eterno de la flor El éxito es el eterno, es el eterno de la flor El éxito es el eterno, es el eterno de la flor No, 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 no En tu sociedad de hoy, del pueblo y el rey El éxito es la noticia, con mentiras eran él El tonto y el pensabio, que no es otra bien el sicario Con su arma y con su perro Por matear sobre tu hueso, que nunca encuentras nada Dirán que compraste morbo, contigo entre distancias Y yo no entiendo nada, y no conoce su jerga Les darán sonrisas falsas, para tener buena lengua Sejor lo que digan ya es escrito, lo firmaron de antemano Le preguntamos a lasesse ruido, en su pero con Synod Se perdió el señor soborno y todos andan buscando Allá por los tribunales hay niños por todos lados Y de tanto de la entrada tienen los ojos tapados Porque se cansó de ver a quién soy Hoy están violando Se perdió el señor soborno y todos andan buscando Allá por el centro cívico hay niños por todos lados Y de estatuas de la entrada tienen los ojos tapados Porque se cansó de ver a quién estoy Y hoy, y hoy, y a ser y siempre Me estoy violando